Música Parece que es muy importante un jugador que le ha dado bastante a la selección y ya tiene una lesión importante que la recuperó y es un ejemplo para los otros deportistas, ¿cierto? Siempre queremos estar aquí, hacer parte de la selección, de todas maneras es el cuerpo técnico estuvo muy cerca de mío, me visitó en repetidas oportunidades y eso me dio mucha tranquilidad para saber de que en cualquier momento cuando estuviera bien podía volver. Música